Es un gusto saludarles a través de Cuida tu Salud. La obesidad es la enfermedad crónica producida por el abuso en el consumo de alimentos y por factores que se caracterizan por la acumulación excesiva de grasa corporal. Un informe sobre el problema de la obesidad publicado por la Organización Panamericana de la Salud menciona que de los 3.5 millones de panameños, el 60.6% padece de sobrepeso y el 25.4% de obesidad. Una investigación realizada por el doctor Anselmo McDonald del Instituto Conmemorativo Gorgas específicamente sobre la prevalencia de la obesidad y sus factores determinó que en el distrito de Panamá un 35% de la población es obesa y el 33% tiene sobrepeso, así como el 29% peso normal y un 2% peso bajo. El principal tratamiento para la obesidad es reducir la grasa corporal comiendo menos calorías y ejercitándose más. Hasta aquí Cuida tu Salud.